Estimada comunidad universitaria unediana, existe la posibilidad en este proceso como en cualquier otro hecho de la vida, hablar de mayor o menor grado de dificultad para interpretar una norma jurídica o un artículo de cualquier reglamento, pero nunca de la posibilidad de prescindir de hacerlo, de tal modo que existirá siempre la ineludible necesidad de la interpretación de la norma jurídica. Comprender la norma, la voluntad de sus escribientes, nos guiará a reconocer el espíritu con el que se redactó la norma. El Tribunal Electoral Universitario de la UNED, ante las afirmaciones de un sector de la comunidad universitaria, desea exponer los argumentos que en gran medida han orientado las decisiones tomadas por el órgano, apegado estrictamente a la legalidad y al espíritu de la norma, aclarando de manera enfática que este órgano, en absoluto, tiene un espíritu de restringir libertades, aunque así lo interpreten algunos sectores de la universidad. Se ha de señalar a la misma normativa en materia electoral, descrita en el Reglamento Electoral Universitario, que en forma imprevisible se prestan a la interpretación del verdadero espíritu de la norma. Ante esta ambigüedad, el actual Tribunal ha enviado al Consejo Universitario, en múltiples ocasiones, propuestas de modificación a algunos artículos del Reglamento, que a criterio de este órgano, riñen con algunos derechos. Por ejemplo, los acuerdos de las sesiones 916-2013, artículo 11, inciso 1, 923-2013, artículo 3, inciso C, 928-2013, artículo 2.4, 928-2013, artículo 5.5, 934-2013, artículo 2.1, inciso A y H. 938-2013, artículo 7, inciso 3.1, 940-2013, artículo 3, inciso 3.2, 955-2013, artículo 9, inciso 1, 957-2013, artículo 5, 969-2014, artículo 4 y 979-2014, artículo 3.3. Los cuales están referidos en los siguientes oficios. Teunet 004-13, Teunet 144-13, Teunet 144-13, Teunet 002-14, Teunet 020-14 y Teunet 054-14. Todos los funcionarios de la Universidad Estatal a distancia tenemos deberes consignados en el Estatuto de Personal y los miembros titulares y suplentes de este órgano no estamos desligados o exentos de estos. Puntualmente, en el punto F de dicho Estatuto dice, guardar a sus compañeros de trabajo la consideración y el respeto debidos, sin perjuicio de la obligación de denunciar todo reglamento, todo reglamento, comportamiento indecoroso y respetuoso, deshonesto que estos muestren en el ejercicio de sus funciones. Es en este mismo espíritu de consideración y respeto que los miembros del Teunet hemos actuado de manera imparcial y en absoluta independencia, a pesar de la percepción y valoración de algunos sectores de la comunidad que no entienden las decisiones tomadas por este órgano y que los miembros del Teunet comprendemos perfectamente de su accionar y su preocupación. Los señalamientos de algunos funcionarios y funcionarias confirman que ineludiblemente una parte de la comunidad universitaria no tiene por hábito leer reflexiva y analíticamente lo que se comunica, sea por correo institucional o nota física. Tampoco lo hacen con los acuerdos tomados por este órgano. Algunas personas hacen más bien una lectura desde su perspectiva, dando origen a su propia interpretación, lo que es entendible y es desde luego respetable en el ejercicio de su derecho. Expresado de otra forma, cada quien explica o declara el sentido de lo manifestado por el Teunet de forma subjetiva, mientras que a la luz del reglamento electoral, que es la normativa que imperativamente no sustenta y no se orienta a fundamentar las decisiones del Teunet, este cuerpo colegiado lo hace de la manera más objetiva y transparente. Un hecho concreto de la ambivalencia en la interpretación de dicho reglamento durante este proceso electoral es que para un sector de la comunidad universitaria el reglamento electoral es claro y preciso, no se presta a confusión, por tanto se debe aplicar de manera literal, mientras que para otros el mismo reglamento es un adefecio jurídico causante de la intranquilidad de muchos y aún más para otro sector, este mismo reglamento contiene algunos artículos que no son suficientemente claros y originan lagunas jurídicas, por lo que el Teunet debe aplicar en los casos pertinentes el principio de integración de norma externa. En este sentido, se debe aclarar a la comunidad universitaria dos aspectos que son de acatamiento por parte de los miembros del Teunet. Primero, todo lo estipulado en el reglamento electoral, puntualmente lo establecido en el artículo 10, en lo referente a funciones y atribuciones. De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Orgánico en el capítulo 5, artículo 52, al Teunet, por ser el órgano superior en materia electoral, se le confiere, entre otras obligaciones, la resolución de las divergencias que se susciten en los procesos electorales, por lo que sus fallos serán inapelables. Para un sector de la comunidad esto sería despotismo, para otros es el simple e imperativo acatamiento de una norma positiva, en este caso de materia electoral. De acuerdo a lo anterior, es pertinente hacer énfasis a la comunidad universitaria que el Tribunal Universitario de la Uned se debe regir por la normativa vinculante, expresamente lo que establece el reglamento electoral de la Uned, reglamento que fue redactado por anteriores miembros del Teunet, no los actuales, y aprobado por el Consejo Universitario en sesión 2025-2010, artículo 4, inciso 1, del 8 de abril del 2010, y modificado parcialmente bajo ese mismo procedimiento en sesión 2169-2012, artículo 2, inciso 3A, del 7 de junio del 2012, y en la sesión 2314-2014, artículo 2, inciso 2A, del 13 de febrero del 2014. Por consiguiente, a los actuales y futuros miembros, nos corresponde cumplir con los deberes y prohibiciones contempladas en el artículo 112 del reglamento electoral de la Uned, que dice, y no podrán ser modificados cuando se haya convocado a un proceso electoral, como en las presentes circunstancias, ya que fue convocado dicho proceso el domingo 16 de febrero del 2014. Como decíamos anteriormente, el artículo 136 de este reglamento instruye y faculta a este órgano para resolver sobre la ausencia de norma expresa, en caso de integración de norma externa por la alguna del ordenamiento jurídico escrito de la Uned, el Teunet aplicará por su orden la Ley General de Administración Pública, el Código Electoral, la jurisprudencia, los principios generales del derecho público, la costumbre y el derecho. Por consiguiente, retomaremos algunas de las razonables inquietudes de la comunidad universitaria y ofreceremos respuesta imperativamente apegada a la normativa anteriormente mencionada y no desde luego a la interpretación producida o derivada de relaciones intersubjetivas. Claramente comprendemos y reconocemos, a partir de los hechos que se suscitan durante este proceso electoral ya convocado, que la interpretación jurídica juega un rol envolvente en los protagonistas de este proceso, que al fin somos toda la comunidad universitaria. Si entre juristas existen divergencias que nacen de la interpretación, ¿cuánto no más de los que constituyen el padrón electoral de nuestra universidad? Retomando esta divergencia de la interpretación y parafraseando al jurista suizo Claude Pasquier, las personas reprochan algunas veces a los juristas las discusiones que provoca la interpretación del derecho. Se sorprenden que los redactores de leyes no hayan logrado elaborar textos suficientemente claros para que su manejo esté excepto de incertidumbre. Más claro no podría expresarse. Ahora retomemos esas inquietudes. Preguntamos, ¿el TEUNED se excede en sus atribuciones como máxima autoridad en materia electoral? No. Podría suceder que en el actuar del TEUNED y por interpretación de la norma se actúe de forma no aceptable, incomprensible o contraria a los deseos e intereses de algunas personas, pero no con intención de dolo, o sea, con voluntad deliberada de cometer una acción típica, antijurídica y culpable, o sea, ilícita, prohibida por el reglamento o norma supletoria. Dentro de las atribuciones y obligaciones que se le confieren al TEUNED por normativa expresa de forma clara y precisa, se establecen varios aspectos ineludibles para este y para cualquier proceso electoral. Primero, ser vigilantes con absoluta independencia de criterio y actuar como máxima autoridad en materia electoral, fundamentado en el artículo 10 del inciso A. Segundo, se le confiere la obligación de observar los principios rectores constitucionales de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, fundamentado también en el artículo 10, inciso B. Para algunos actores de este proceso electoral, el TEUNED actúa de manera sobredimensionada, afirmando que el tribunal violenta los derechos constitucionales en la UNED, violenta la libertad de expresión y que estamos cambiando el sentido de una fiesta electoral a una restricción electoral. Otros nos acusan de que el TEUNED viola la libertad de cátedra, sin tener en cuenta ni tener tampoco claridad o exactitud que la libertad de cátedra está delimitada al quehacer de la academia. Asimismo, profesores e investigadores de universidades públicas son parte también del régimen de la administración pública, por lo tanto, son servidores públicos y, como principio elemental, se rigen también por el principio de legalidad contenido en el ordenamiento jurídico costarricense. Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrojarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirle la responsabilidad penal por sus actos es pública. Artículo 11 de la Constitución Política. La administración pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por normativa escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma impresa. Artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública. Sorprendentemente, tratándose de una universidad pública, estos actores del proceso sólo se hacen eco de esas expresiones, sin tener la objetividad y el fundamento legal y menos conocer el espíritu de la norma, exacerbando con sus iniciativas el ambiente que ya de por sí se genera y se pone álgido con las decisiones del tribunal. Algunos funcionarios nos acusan de parciales, arrogantes, inflexibles, déspotas, legalistas y muchos epítetos más, que por respeto a la comunidad universitaria, al buen entender y a nuestra propia educación, no expresaremos. Para otras personas, somos un tribunal éticamente incuestionable y nuestro actuar es con absoluta independencia, no dejando duda alguna sobre el mismo. Todos estos comentarios originan polémica, inevitablemente mucha polémica en este proceso. Lamentablemente, muchos no se detienen a reflexionar que este órgano sólo se aboca a ejecutar lo establecido en el reglamento electoral. Reiteramos que fue precisamente aprobado por el Consejo Universitario de la UNED el 8 de abril del 2010 en la sesión 2025 del 2010. Los actuales miembros del TEUNED no fuimos nombrados por el Consejo Universitario para agradar, favorecer o en su defecto afectar o restringir a una tendencia u otra. Con honestidad, aceptamos que nuestro nombramiento se hizo con criterios de objetividad, teniendo en consideración que más que un perfil y llenar los cupos de representatividad por vicerrectorías, más bien se buscó contar con un grupo de funcionarios y funcionarias con valores y competencias afines al que hacer de este órgano, para así hacerle frente a las difíciles y a veces incomprensibles responsabilidades del TEUNED. Hoy por hoy, de manera más que subjetiva e injusta, se olvida o pretenden olvidarse por parte de quienes nos descalifican, algunos de nuestros propios compañeros y compañeras con epítetos denigrantes y ofensivos. Además, no deja de extrañar que haya personas de la comunidad universitaria que se sienten indignadas con los pronunciamientos del TEUNED. En todo caso, deberían de dirigir su indignación a los que en su momento propusieron y aprobaron el actual reglamento y no visualizaron este escenario, y que, consecuentemente, a los integrantes del actual órgano colegiado, no nos corresponde más que acatar dicha normativa. Este tribunal reconoce con absoluta claridad que nuestra actitud no debe ser ni será la de víctima de las circunstancias y los vaivenes de la política y el ambiente institucional que se origina en este proceso electoral. Por el contrario, somos y seremos defensores de la misión para la cual fuimos nombrados por un periodo de tiempo, y por sobre todo porque se trata de hacer honor a nuestros propios valores. Si alguna o alguna de las personas candidatas o de sus seguidores tiene la evidencia que esté sustentada en la normativa y que indique que este tribunal podría estar violentando derechos individuales de las personas, diríamos que no tienen no solo el derecho, sino con el respeto debido, tienen la obligación ética de elevarlo a las instancias pertinentes. Si este tribunal ha cometido falta alguna comprobada, que así sea señalada su corrección y enmienda, no puede atrasarse en lo absoluto. ¿Por qué el TEUNED procede de esta manera y toma esas decisiones? De no actuar de conformidad con lo establecido en el reglamento electoral, incumpliendo el mismo, los miembros del TEUNED se exponen a una sanción por parte del Consejo Universitario. En este sentido, aclaramos a la comunidad universitaria que los miembros actuales no tomamos tampoco nuestras decisiones fundamentadas en el temor o en una sanción o pérdida de credencial, sino más bien por principios basados en valores. El Consejo Universitario sancionará a los miembros del TEUNED que incumplan con los deberes y obligaciones y prohibiciones contempladas en el presente reglamento. Las sanciones serán las de amonestación escrita, destitución como miembro del tribunal o prohibición de ser miembro del tribunal hasta por el término de cinco años. Artículo 112 del Régimen Disciplinario de los Miembros del TEUNED del Reglamento Electoral de la UNED. Por incumplimiento de su deber de discrecionalidad e imparcialidad política en los procesos electorales a cargo del TEUNED. Artículo 16, inciso E, de la pérdida de credencial, reglamento electoral de la UNED. Pocos miembros de la comunidad universitaria conocen de esta normativa disciplinaria para los que incumplan con lo establecido en este reglamento que está delimitado tanto para los delegados electorales, los miembros de juntas receptoras de votos, los electores, sean funcionarios o estudiantes, así como también para los miembros del TEUNED y las personas candidatas. En este apartado, el reglamento electoral de la UNED en el artículo 121 establece medidas correctivas para las personas candidatas cuya conducta no se ajuste a lo estipulado en este reglamento, por lo que el TEUNED debe actuar de manera imparcial y objetiva con absoluta independencia de criterios y observando los principios rectores constitucionales de legalidad y certeza. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, es claro que todos los protagonistas de este proceso electoral debemos acatar lo contemplado en el reglamento, puntualmente lo que se señala referente a deberes y obligaciones que repetimos, todos debemos respetar actuando en consecuencia, así también cuando se refiere a las prohibiciones. Lingüísticamente hablando, cuando se expresa y se legisla sobre las prohibiciones que se establecen para todos los actores de este proceso, debemos aceptar que hay limitaciones, por lo tanto, para algunas personas estas prohibiciones se constituyen en restricciones, sin embargo, indefectiblemente debemos comprender y privilegiar el espíritu de la legalidad de la norma para que todo nuestro actuar no esté viciado de subjetividad y se propicien así las mejores condiciones de convivencia. En relación a las encuestas formuladas por el funcionario Greivin Villegas Barahona, preguntamos, ¿el TEUNED violentó el derecho de cátedra y el derecho de libre expresión? El TEUNED, con base en el artículo 99 sobre las encuestas del reglamento electoral, autorizó a dos personas físicas interesadas para llevar adelante las mismas, previo anuncio del periodo de inscripción a todas las personas funcionarias que desearan realizar encuestas o sondeos de opinión de carácter político-electoral que cumplieran ineludiblemente con los requisitos definidos en el reglamento, entre ellos, indicar el procedimiento metodológico y la forma en que se procesará la información recopilada que garantice la validez de los resultados obtenidos en la encuesta. Artículo 99 del reglamento electoral. En primera instancia, el TEUNED, ajustado a los lineamientos establecidos en el mismo reglamento, autorizó, mediante el acuerdo de la sesión 973-2014, artículo 3, del 25 de marzo del año en curso, elaborar encuestas electorales y sondeos de opinión al programa Agenda Joven y al funcionario Greivin Villegas Barahona, quien a solicitud de él mismo se le consignara a título personal la elaboración de la encuesta y no bajo la acreditación de la Cátedra de Estadística de la Escuela de Ciencias de la Administración. En este sentido, aclaramos de nuevo a la comunidad universitaria que el TEUNED, apegado a los principios que establecen que todo funcionario universitario debe guardar referente al decoro, respeto y dignidad tal y como lo establece el reglamento electoral de la UNED, deberán guardar el decoro, respeto y dignidad atinente a la condición de funcionarios universitarios y deberán respetar las regulaciones establecidas en este reglamento y las que emita el TEUNED, artículo 88 del reglamento electoral. Por tanto, se acordó suspender el permiso correspondiente al funcionario Greivin Villegas con base en los siguientes puntos, sin que esto constituya coartar la libertad de expresión, tal y como algunas personas lo señalan, y menos aún, atentar contra la libertad de cátedra. El funcionario Villegas Barahona, como responsable de la elaboración de encuestas, no pudo garantizar el control de la muestra contemplada en la metodología. Así lo afirmó en correo electrónico enviado al TEUNED el día jueves 27 de marzo de 2014 a las 10 horas con 38 minutos. Y lo reafirma en el correo electrónico del día jueves 3 de abril de 2014 a las 9 horas con 36 minutos. De tal manera que cualquiera de las personas encuestadas pudiera llenar la encuesta infinidad de veces. Dos, se tomó como población de estudio todos los funcionarios de la UNED que al 2 de abril del 2014 les alcanzaba el correo funcionarios UNED y todos los tutores que se les asignó carga académica en el primer cuatrimestre del 2014. También sector profesional, administrativo, jornada especial, tal y como lo publica en la nota técnica del boletín volumen 2 del 7 de abril de 2014. En otras palabras, se aplicó la encuesta a todo el universo, todas las personas funcionarias de la UNED y no como de manera objetiva y conforme lo indicado por el TEUNED debiera ser solo los electores registrados en el padrón electoral de la UNED afectando de esta manera la validez de la información al considerar como válidos a todas las personas electoras que aunque no están en propiedad y no pueden ejercer el derecho al voto por disposición del estatuto orgánico si se manifestaron con intención de voto en dicha encuesta y que aún así el encuestador le asignó un 95% de nivel de confianza en las estimaciones. Para otro tipo de investigaciones académicas, quizá la metodología pudiese ser aceptada en este caso, por tratarse del ámbito del proceso electoral de la UNED la validez de la información induce a confusión. 3. Se violentó el segundo párrafo del artículo 91 del reglamento electoral queda prohibida toda manifestación de violencia y toda la difusión de mensajes anónimos, calumniosos o injuriosos, ya sea de manera directa o mediante terceras personas o agrupaciones. El TEUNED pudo confirmar que una gran mayoría de la comunidad universitaria no se percató de la existencia de expresiones indecorosas, irrespetuosas y hasta calumniosas e injuriosas, impropias de la sana conducta de una comunidad universitaria en la formulación de preguntas o expresiones, que de manera anónima le fueron enviadas al señor Villegas Barahona, el cual a su vez envió en archivos adjuntos a toda la comunidad universitaria, en el boletín volumen 2 del 7 de abril del 2014, y donde destaca como titular, aprovechando otras variables para ampliar el análisis. Este tribunal anima a la comunidad universitaria a leer con espíritu reflexivo las preguntas y afirmaciones que se le enviaron a cada persona candidata, 171 al señor candidato Luis Guillermo Carpio Malavasi, 150 a la señora candidata Marlene Vique Salazar, y 107 a la señora candidata Rosa María Vindas Chávez. Ciertamente, enarbolando el principio del respeto a la dignidad, el TEUNED salvaguardó la integridad y el decoro de las tres personas candidatas, dado que a las tres personas se les formularon injurias y expresiones difamatorias. El TEUNED, en su obligación de acatar las disposiciones de la normativa electoral, hace efectiva la suspensión del respectivo permiso de elaboración de encuestas mediante el acuerdo de la sesión 977-2014, artículo 4.1 y 2 del 8 de abril del 2014, aceptando que este órgano ha realizado ingentes esfuerzos por democratizar el proceso electoral, promoviendo la participación no anónima de la comunidad universitaria en todo el quehacer electoral, promoviendo además actividades que se orienten a fortalecer nuestro proceso democrático y el intercambio libre, pero respetuoso de ideas y propuestas, tal y como la comunidad universitaria ha podido seguir en las giras electorales a los centros universitarios y subsedes, además de las campañas de información electoral en las distintas dependencias de nuestra universidad. Por otra parte, este tribunal invita de manera respetuosa, pero vehemente, a todos los compañeros y compañeras que, sin haber leído el contenido y menos analizado el fondo de una nota donde se recogieron firmas con la argumentación de solicitar al TUNED considerarse la elaboración de encuestas y que en su defecto dicha nota lo que hizo fue realizar afirmaciones difamatorias contra este tribunal, si aún así, después de leer la nota en cuestión, comparten los argumentos contra los miembros del TUNED expresados ahí, que mantengan su firma, caso contrario a los que reconozcan que fueron inducidos bajo otros argumentos que, por favor, hagan efectiva su descarga. El inducir a un funcionario o funcionaria bajo un argumento falso o un ardid para recoger firmas y que, además, el funcionario o funcionaria firme sin conocer la totalidad del contenido y el trasfondo de la nota constituyen hechos graves, porque quien firmó dicha nota avaló la totalidad de ésta y asumió las responsabilidades que se derivan de la misma. En relación con el caso de la funcionaria del Centro Universitario de Guápiles, Vanessa Sánchez Garitas, preguntamos, ¿el TUNED violentó el derecho de libre expresión? Para este caso en particular, debemos indicar que este tribunal, al día de hoy, no ha recibido denuncia formal del hecho ocurrido y que se conoció más bien mediante una nota enviada por correo institucional a toda la comunidad universitaria por la misma funcionaria a través de la Oficina Institucional de Mercadeo y Comunicación el día lunes 5 de mayo del 2014, comunicado que originó otra nota el mismo día por parte del señor Delio Mora Campos, donde se acusa a los miembros de este tribunal como los ejecutores de la campaña del miedo en el presente proceso electoral. Ante tal hecho, este tribunal tomó nota de los correos electrónicos difundidos a partir del informe brindado por los miembros del TUNED presentes en la actividad del Centro Universitario de Guápiles y tomó el acuerdo en la sesión 984-2014, artículo 4 del día martes 6 de mayo del 2014, designar a mi persona, Evelyn Siles García, y a la compañera Sandra Barbosa Sancho, para que realicen la investigación respectiva sobre los hechos ocurridos ante el reclamo público que hizo la funcionaria Vanessa Sánchez Garita. Finalmente, agradecemos a todas las personas de la comunidad universitaria que con objetivo e imparcial juicio ofrecen al TUNED sus criterios y que sin apartarse de la legalidad hacen un llamado a la reflexión y a la paz en nuestro ambiente universitario. Tengan la certeza, compañeras y compañeros, de que cada uno de los miembros que integramos este tribunal no claudicaremos en nuestros valores cívicos y nuestro compromiso, será siempre observar los principios rectores constitucionales de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad. Tampoco seremos presa de cualquiera de las tendencias que con su intencionalidad revestida de legalidad presionen a este órgano para sus propios intereses electorales. Quien claudique a estos principios e incumpla con la normativa de discrecionalidad e imparcialidad, sólo entonces que se someta a la pérdida de su credencial y si en nuestro actuar hemos cometido alguna incidencia, ponemos nuestros nombres y cargos a su disposición. Y como lo indica también Omar Dengo, con esto cierro, los problemas políticos no son sino problemas de educación, gobernar es educar. Muchas gracias por la atención. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video